Una canción que escribí a la nimita de Narcona, para que, a ver cómo nos sale. A ver, ni se les ocurra pedirle un favor a Marco porque te lo cobra el tiro. Mándalo. Esa palmita fue. ¡Vamos a la palma! Los novios a la pista. Cuenta que hace 100 años, una niñita murió. Su alma se fue al cielo, junto al Creador. Su alma se fue al cielo, junto al Creador. Todo el pueblo te venera, como bella tradición. Y yo te doy homenaje, a mi mitad de Narcona. Y yo te doy homenaje, a mi mitad de Narcona. A mi mitad milagrosa, dulce veneración. Toda la gente te honra, con plegaria y oración. Toda la gente te honra, con plegaria y oración. ¡Gracias, dulce veneración! ¡Gracias, dulce veneración! ¡Eso es! ¡Eso es, Cristiano de Dios! ¡El baile de los novios! ¡Esta fiesta, pa' ya! ¡Esa fiesta, pa' ya! ¡Esa fiesta, pa' ya! ¡Esa fiesta, pa' ya! ¡Unicos de su estilo! ¡Eso! ¡Haciéndose allá! Cada día de domingo La gente se reúne ahí A darte gracia María Animita bendita A darte gracia María Animita bendita Y aquí termina el relato Doy gracias a mi Señor Porque estás junto a María Y al Padre creado Porque estás junto a María Y al Padre creado Animita bendita Ahí está la animita De Juan Carlos Borrida Toda la gente te honra Con plegaria y oración Toda la gente te honra Con plegaria y oración Toda la gente te honra Con plegaria y oración Marcos que hermosa canción Este es un ensayo Este es un ensayo para el casamiento Para que vayan practicando el baile Violeta 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 yo le decía a Marcos Que hermosa canción Que es parte de la historia En el compo En esta animita Tan famosa En todo Chile Y en todo el mundo Marcos esa canción ¿Qué le escribió a usted? Sí Un aplauso para Marcos Marcos Fue de las primeras canciones Que nosotros grabamos También en el año 2009 2009-2010 Con una producción De San Miguel Violeta yo tengo algunos saludos